el azulito es un problema el plomo no más cae no pero es que jaren me cae y me cae y ya está quiere decirte una escalera que se lance ya está quien hizo eso ya está intel intel no 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 si está allá una escalera no sé cómo puede ser una escalera pero funciona de una manera no pero azul ay ponte escalera ponte escalera dardo pero ordenen se puede ver ahi estamos ahi estamos ya ahi ahi ya estamos todos acá salte salte amarillo ven amarillo ven conmigo porque estoy ya te ponte el ajo pues no 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 y tilda te olvido ya no Tiene que salir, ya. Ya. Ya, tú primero. Suba, suba, suba. ¡Azul! Así es, es el orden. Suba. Ya, pero tiene que... Azul salta. Azul salta, salta como un loco. Abajo salta. Abajo salta y azul para que puedan venir los dos. Pero... Ya, en todo lo salta. Pero pongo el salido abajo. ¿Pero pongo el salido mío? Sí, salta. Ahí está el salido. Salta ahí, te jalamos. Ahí está. Ahí está. Abajo salta, abajo salta. Abajo salta, abajo salta. Abajo salta, abajo salta. ¡Ah! No. ¿Qué tal? Ya, no. Salta, salta. Salta. Creo que... Pero eso salía que... Creo que tiramos. Ahí está, ahí está. Todo se ponía en cuenta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! Salta, salta. No, no. No, no. ¡No, no. Solo salen. They metadehesis. ¡Anoní, y Dios! ¡Esto! ¡Los, gracias, Dios! Gracias.